A través de su cuenta oficial de Twitter, Satoshi Shiki, el dibujante encargado de ser el artista del spin-off Shingeki no Kyojin Before the Fall ha anunciado que el próximo marzo va a terminar siendo con 64 capítulos de manga, compilados en lo que serían aproximadamente unos 18 volúmenes. El spin-off de antes de la caída comenzó a publicarse a eso del 2013, poco antes de que comienza a emitirse la primera temporada del anime. Y realmente, para quienes me pregunten y dando una opinión, sinceramente es un manga muy interesante si te gusta Shingeki no Kyojin. Por ejemplo, realmente yo recomendaría mucho darle una ojeada a los primeros 6 volúmenes que fueron los que a mí más me gustaron. Yendo por ahí del volumen 10, igual está súper interesante, pero también realmente dando una opinión realista, yo creo que si van a comprar los tomos realmente como que pueden dejar que esta serie termine de publicarse en sus países y después pues comienzan a leerla y pueden invertir eso en comprar otro tipo de series mejores. Por ejemplo, si están en México con esos 15, 18 tomos, realmente yo recomendaría leer algo como Night of Sidonia, por ejemplo. Y pues bueno, si les gusta mucho Shingeki no Kyojin, si realmente les gusta, yo creo que se van a disfrutar mucho de esta obra. Hay que recordar que es un spin-off, es decir, que es una obra derivada de. Esta obra está supervisada por Hajime Isayama y realmente creo que tiene muchos de los problemas de los materiales que surgieron antes de la segunda temporada. Y es el hecho de que no puede tocar temas como los titanes cambiantes, el mundo exterior, no puede tocar temas de absolutamente nada que tengan que ver con la trama principal y con lo que se sabía en 2013 más o menos. Así que sí, realmente es uno de esos problemas el hecho de no poder tener tanta libertad en el universo donde se desarrolla y estar demasiado limitada en los temas y por eso de cierta forma a pesar de sentirse conectado en ciertas cosas como por ejemplo la creación del equipo de maniobras que te digo que está dentro de los 6 primeros tomos y en el desarrollo de las espadas, el desarrollo de todo, pues realmente sí hay cosas que como que se sienten desconectadas del resto. Como que únicamente explicaron lo que les dio permiso Isayama o lo que les dieron permiso y ya está. Porque sí es muy complicado trabajar con un spin-off así. Y creo que muchos al momento de leer o escuchar de que hubo ya antes de la caída y tal como que se imaginaban que quizás se iba a abarcar o iba a tener respuestas que por ejemplo un spin-off secuela hubiese hecho. Es decir, un spin-off secuela o un spin-off precuela después de que termine la serie original sí sería interesante de ver por qué ahí se atan cabos. Pero acá no. Acá es meramente una historia independiente pero desarrollada en el mismo universo. Es por eso que quizás yo he leído valios críticas de que no les gusta. Pero pues bueno, lo entiendo. Y realmente yo considero que sí, se pueden leer los 6 primeros tomos y si les encanta, pues siguen adelante con la obra. Realmente no es mala, repito, no es mala. Pero por ejemplo, yo creo que sí tiene un ritmo un tanto irregular. Pero es porque trabajan 3 personas en la serie. O sea, se publica como formato de novela ligera. Es decir, únicamente escrito. Después se pasa a lo que es diseño de personajes. Y después se pasa a lo que es manga. Entonces sí, como que son 3 personas trabajando. Y son 3 ideas diferentes. Y son 3 maneras de trabajar. Que a veces como que sí, parece que hay arcos argumentales creados por alguien específicamente. Que sí se leyó Shingeki no Kyojin. Que sí le gusta la obra. Y hay arcos argumentales que se desarrollan únicamente para este manga. O sea, la historia de Kiklio. Eventos que únicamente importan en este spin-off. Pero no van a importar en la serie original. A eso quiero llegar. Que hay cosas que pasan acá que no importan en la serie original. Y bueno, a diferencia de lo del equipo de maniobras. Pues por esto digo que se siente a veces hasta desconectado, digamos. Pero sí, elementos como por ejemplo la ciudad subterránea. Por ejemplo, yo hubiese aprovechado mejor a los personajes como Kenny. Personajes de la policía militar central. Personajes como Hannes, por ejemplo. Darles, digamos, un poquito más de desarrollo acá. Ese tipo de cosas yo las hubiese aprovechado. Pero entiendo que no puedan. Entiendo que quizás estén muy limitados. Y sinceramente yo creo que para lo que fue. Estuvo súper bien. Estuvo súper entretenida. Realmente habían varias cosas muy, muy interesantes. O sea, me parece que verlo en retrospectiva. Sí sería bueno para ver los puntos buenos que hay ahí. Pero sí, yo recomiendo esperar a que termine de publicarse. Y pum, leértelo todo de corrido. Y si te gusta, pues te lo compras. También otro punto que me gustaría abarcar con respecto a el autor Satoshi Shiki. Él es el encargado actualmente de la remasterización del manga de Dororo. El manga de Dororo que está teniendo muchísimo éxito en formato de anime. Así que pues bueno. Está enfocado también en estos nuevos proyectos. Y según tengo entendido, va a venir a México el próximo mes también. O sea, poquito después de que finalice. Antes de la caída lo vamos a tener por acá. Sinceramente, qué bueno. Realmente me da muchísimo gusto por él. Y pues, qué lástima que se acabe este spin-off. Fue el más largo con 18 tomos casi 20. Pero sí, yo sentí que le faltó despegar. Pero tampoco fue su culpa. Entiendo que estaban muy limitados. Pero sí, yo creo que hubiese sido bueno como que pausarlo un tiempo. Y después, pum, poder retomar temas más fuertes, ¿no? Dentro de la trama. Pero de lo que cabe, está súper bien. Realmente lo recomiendo. Pero no es para que, digamos, lo pongan en prioridad. ¿Me entienden? O sea, si tienen pensado comprar otras obras. Tipo GOM que se puso de moda. Este, si quieren comprar obras de Naoki Urasawa. Si quieren leer Jojo. Si quieren comprar Blame o algo así. Mejor esperense a que termine. Y después ya lo compran. ¿Ok? Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!